¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vení, Mateo! Mateo, lo vete un poquito de acá. ¡Negro! ¡Vení Agustín! ¡Táquilo! ¡Táquilo ahí! ¡Parao! ¡Oh, se llevó! ¡Corre, corre, Corre, Mateo! ¡Cuidado la pelota! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la pelota! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuidado en la pelota! ¡Acá, chicos! ¡Lado vuelta! Más arriba, tablado, más arriba. Más arriba, la marca. Tengo que salir a marcar, Ezi y Pablo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vení Mateo! ¡Vení acá Mateo! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! Queda Mateo, quedate Mateo. Hay win Mateo, hay win. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Juego, juega, juega. ¡Maldita que no esté muerto! ¡Maldita que sí! ¡Maldita que sí! ¡Maldita, maldita que sí! ¡A ver, Borbo! ¡Juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Sin manos! ¡Llegó, somete el himno! ¡Llegó, chachi! ¡Anda a marcar! ¡Llegó, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Maldita, hola, go! ¡Vamos! ¡Llegó! ¡Cuida la pelota! ¡Cuida la pelota! Rulo Rulo, anda a buscar el papel que se le vuelve Ale, Alejandro Ahí va, ahí va Rulo Dale, da la vuelta por la escalera, dale No, los chicos, los chicos Vamos, vamos Ahí va el chico ¿Qué pasa? Agarrate el calentado ¿Qué pasó? Ay, mi amor Sos como gato en otro lado Gracias, mi amor ¡Vamos, Marcial! ¡Tacle, tacle, tacle! ¡Vamos, Marcial! ¡Vamos, Marcial! ¡Vamos, Marcial! Arriba, arriba, arriba. 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 Arriba, arriba.